hola cómo están bueno pues bienvenidos a domingo de vídeo rapidito en este vídeo vamos a hacer una crema de arroz que es aclaradora cabe mencionar que esta crema te la recomiendo que te la pongas solamente en la noche antes de bañarte la aplicas y dejas actuar unos minutos unos 30 minutos y después ya te la enjuagas con el baño que vamos a ocupar arroz molido yo tengo ya aquí arroz que molí en la licuadora lo más que pude y pues aquí lo tengo tengo este aceite aceite de germen de trigo este aceite aquí nos indica que es para uso externo para masajes aromaterapia facial corporal y capilar entonces este aceite de germen de trigo trae 120 mililitros y no está muy caro aquí tengo en este vaso una taza de agua natural y vamos a poner en esta taza de agua natural una y dos cucharas de 15 mililitros que es la más grande de arroz ya molido entonces lo vamos a dejar actuar aquí unos perdón hacía que se haga un poquito más aguadito unos 15 minutos y lo vamos a llevar a fuego después de esos 15 minutos y después de que ya estuvo unos minutos lo vamos a poner al fuego vamos a que salga todo todo el arroz y vamos a empezar a ponerle también de una vez 2.5 mililitros del aceite de germen de trigo ahora sí vamos a empezar a cocinar si tú sientes que le va faltando como más agüita para que se haga más este menos durita el arroz tú le vas poniendo y también si tú quieres volver a licuar todo este la mezcla también lo puedes hacer porque a mí no me gusta hacerlo porque siento que casi todos deba ahí en la licuadora pero ya es a tu elección y así es como va a quedar nuestra cremita de arroz ahora vamos a esperar a que enfríe y lo ponemos en un recipiente muy bien limpiecito y lo puedes poner en el refrigerador para que se conserve entonces este ha sido el vídeo del día de hoy una receta casera espero que te haya gustado y servido este vídeo ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like y suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!